¡Hola! Muchos de ellos todavía conseguían material nuclear. Muchos de ellos, incluyendo a Imran Sakae. Sakae, es el próximo objetivo. ¿Dinero por barras de combustible gastadas? Esa es la maldita receta de la destrucción. Era la primera vez que nuestro gobierno autorizaba una orden de asesinato desde la Segunda Guerra Mundial. Estaban las órdenes del Capitán Macmillan. Vale, volvemos al pasado, ¿no? Hace 15 años. Y vamos a llevar a Price, ¿no? Vale, aquí era Teniente Price. Todavía no era el Capitán Price. Vale. Capitán Macmillan. ¿Eres demasiado? ¿Eres hombre muerto? Vale. ¿Llevamos un francotirador, que es el Drawn Off? No, obviamente. Está silenciado, parece. Hombre, sí, vamos a camuflaje. Lo normal es que esté silenciado. Contacto. Patrulla enemiga justo delante. Permanece agachado y muévete despacio. No nos podrán ver con nuestros trajes de camuflaje. Hombre, esto más que agachado es tumbado, ¿eh? Elimina a uno mientras los otros no miran. La verdad que no sé si... No sé si el resto mira. Vale. Vale, eso, eso. Me tendría que haber dicho mata a derecha y yo izquierda o algo así, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Alto. Si damos un rodeo hay más cobertura. Bueno, vamos a ver ese rodeo. Cuatro tangos dentro. Ni se te ocurra. Vale. Espera aquí. Tango junto al coche. Pero, pero aquí. Elimínalo en silencio o déjalo pasar. Tú decides. Vale. Vale. Fuera. Vamo, vamo, vamo. Muévete. Vamo, vamo, vamo. Vale. Uno allí arriba, ¿eh? No te muevas. Tenemos aún vigía en la torre de la iglesia. Y una patrulla que viene desde el norte. Vayamos a por una vista mejor. Bueno, vamos a jugarnos. ¿Aún tienes a tiro al vigía? No. Vale, ahora sí. Maravilloso. Objetivo acercándose por el norte. Elimínalo en silencio o déjalo pasar. Tú decides. Tango abatido. Ah, tango abatido. Zona delantera despejada. Vale. Bonita iglesia, ¿eh? Una nueva. Zona despejada. Dale, dale. Les ha gustado esta misión, ¿eh? Has oído. Siguido de sigilo. Helicóptero enemigo. Al ruedo. Quédate en las sombras. Las sombras, las sombras estoy. Vamos. Bien de momento, ¿eh? Fácil, ¿no? Tampoco... De momento tampoco se ha complicado mucho. Vale, un ratito. Al suelo, ya. ¿Por qué? No sé, pero está avanzando y voy a seguirle. Tranquilo, muchacho. Son demasiados. Deja que se vayan. Tranquilo y no dispares. Intenta adelantarte a sus movimientos. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con firmeza. Nada de movimientos rápidos. Todo esto, ¿qué locura es? Nada, una mierda. Nada, nada, estoy muertísimo, estoy muertísimo. ¿Me habéis visto, tío? ¿Me habéis visto, tío? Si me he movido mínimamente, tío, detrás del capitán. ¡Ah! Vale, voy a seguir al capitán justo por donde pasa. Si lo sigo justo a esta distancia... No me deberían ver. Es chungo, ¿eh? Tranquilo, muchacho. Son demasiados. Deja que se vayan. Tranquilo y no dispares. Tranquilo, tranquilo. Intenta adelantarte a sus movimientos. Si tienes que maniobrar, hazlo despacio y con firmeza. Nada de movimientos rápidos. Si me quedo aquí parado, en principio... Estamos bien, ¿no? No estoy en su camino, ¿no? No estoy en su camino. Yo creo que antes estaba en su camino, por eso me he movido un poco. A lo mejor antes si me hubiese quedado quieto no habría pasado nada. Oye, todavía se notan los tanques por ahí, ¿eh? ¿Cómo vibra el mando, tío? Para meterte en situación, ¿eh? Está muy guapo, tío. No sabía que este juego estaba adaptado para el mando de Play 5, ¿no? Que tiene... Que si las vibraciones, que si suena la recarga, que si no sé qué. Te hace meterte mucho más en el juego, ¿eh? Todo eso. ¿Vas a seguir viniendo más? No, no, no. Sígueme. Sigo, te sigo. Parece que ya han eliminado a los hombres que no pudieron comprar. Vayamos a por una vista mejor. ¿Vamos? Eliminarlos sin alertar a los demás no va a ser fácil. Pero una vez más, tampoco lo es pasar inadvertidos. Tú decides. Yo decido. Objetivo eliminado. Los tenemos encima, abrid fuego. Mierda. Hostia, es que había más por aquí, tío. ¿Son muchos? Sí, son muchos. Creo que no... Creo que si te detecta no puedes hacer nada. Eh... He fallado ese tiro, tío. He fallado ese tiro. Y ya se ha alertado uno. Objetivo eliminado. Liquidado. No dispares a los dos junto al camión. Nos los tenemos que cargar al mismo tiempo. Espera a que me ponga en posición. Vale, vale, vale. Hombre, esto... Más seguro va a ser esto seguro. Lo que no sé es quiénes me han visto antes, tío. Tiene nadie. Voy, 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 voy. Repito, no sé dónde han salido los soldados de antes. Yo creo que es que si te descubren, directamente te tienen que matar. Te tienen que matar y ya está. Quédate en las sombras. ¿Atrás estoy? Sigue agachado. Es mío. Así es como se hace. Vamos. Hay otro por aquí, ¿eh? No, supongo que no he estado saliendo. Lo estás cruzando. Espera aquí. La patrulla viene hacia aquí, atrás. ¿Cómo está bien aquí? Tango ha abatido. Zona delantera despejada. Ya. Ok, let's go. Vamos, capitán. Oye. Sigue oculto. Muévete. Por aquí, vamos. Los niños lo han matado, ¿eh? No me ha dicho nada. ¿Qué estás esperando? ¿Me muevo yo? Ah, no. Uh. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué cositas, ¿eh? Vale. Espera. Vale. Ya. Sí, venga. ¿No se nos ha enterado nada? No, no. No se nos ha entrado nada. Uf. Sigo, sigo. Sí, venga. Sí, venga, tío. Están pasándole estos por al lado y no van a notar que hay movimiento ahí abajo. Por mucho, por mucho rama que llevemos aquí encima. Cuando se vaya, sal arrastrándote y permanece agachado. Esto es un poco peliculero, pero yo. No hagas ninguna estupidez. Pero tranquilo. Tienes ganas de hacer así. ¡Pum! A verlo un tiro. Esperad, esperad. Ya. Vamos. ¿Listo? Ya. Uf. Ahí había uno. ¿En serio no me ha visto? A ver, vamos bien como flaco. Vamos muy bien como flaco. No nos ha visto nadie. El multijugador. Al final los mapas de multijugador están basados en la campaña. El multijugador. Salida de incendios. Cuarta planta justo delante. Elimínalo o informará de nuestra posición. Uf. Ahí. Maravilloso. Muévete. No sé si estaba pensado para que el cadáver cayese de esa forma. Ya. Voy, 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 voy. Zona despejada. No bajes la guardia. Todavía no hemos llegado. No, no, tranquilo. Si yo estaba mirando por aquí... ...lo he chivillado. Alto. Déjalo en paz. Es un perro salvaje. ¿Seguro? Podemos saber el perrito. Capitán. El chuchu no parece muy amistoso. Mantén la distancia. No hace falta atraer la atención de forma innecesaria. Pero se está comiendo un cadáver. Madre mía, el perro. ¿Qué ladra el perro? Derecha despejada. Ya. Venga, va, va, entramos. Entramos que no quiero problemas con el perrito. Zona delantera despejada. Vamos, vamos, capitán. Muévete. Mira este lugar. 500.000 personas vivían en esta ciudad. Ahora es una ciudad fantasma. Jamás había visto algo así. Muévete. Vale, vale. Y son muy tranquilos de ir con mucha paciencia. Uh. Un helicóptero que va a full, eh. Por aquí, vamos. 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 ¿Qué pasa? Allí está el hotel. Deberíamos poder observar el intercambio desde el piso superior. Vamos. ¿Ya está? Ahí está. Vamos. Ahí está, Noria. Es el mismo lugar en el que estábamos, ¿no? Pero pasa el tiempo ¿Cuántos días van a pasar? Ojo Puedes compensarlo o esperar a que pase Pero puede que él se vaya antes de que pare Tú decides Recuerda lo que te he enseñado Ten en mente la humedad variable Y la velocidad del viento respecto a la trayectoria de la bala A esta distancia también tendrás que tener en cuenta El efecto Coriolis ¿Y quién es? ¿Quién es acá, eh? Ah, vale Vale, creo que le veo Espera a mi señal Objetivo fijado Tengo identificación positiva de Imran Zagaef Tranquilo No pierdas de vista esa bandera Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento Vale ¿Qué hago de disparo? ¿De dónde has salido? Paciencia, muchacho Espera tener un disparo claro Vamos a ver No puedo matar a este tío Porque ese tío estaba vivo 15 años después Pero... No sé El viento va hacia allí Estamos a mucha distancia, eh Mierda, se ha desviado Deberíamos haber esperado a que el viento parase Oye, ¿cuánto se ha ido el viento? ¿No? ¿Y ahora qué? Acá lo ha escapado Indenne Vale, ha escapado Indenne Vale, es decir Que probablemente le vamos a pegar el tiro y va a sobrevivir Ahora sube el barret El viento está empeorando No hay que compensarlo o esperar a que pase Pero puede que él se vaya antes de que pare Tú decides Yo aquí tengo una pregunta Estas marcas del barret Ten en mente la humedad variable y la velocidad del viento respecto a la trayectoria de la bala A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis La verdad que he disparado aquí y he matado a este de aquí atrás Vale, creo que le veo El viento es tremendo Tiene uno delante Vale, voy a esperar porque tiene el tío este delante Ahora va a aparecer el helicóptero también Bueno, no es fácil, ¿eh? Tremendo tiro le he pegado yo aquí a mi colega Tito aquí Vale, ahora el viento está yendo hacia la izquierda ¿Pero qué? Ala, 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 ala Mira, ¿cómo se mueve la bala, tío? Pero es que, ¿habéis visto lo del viento? No, no, ¿habéis visto Que ha cogido Estaba apuntando hacia la izquierda Y de repente ha empezado el viento hacia la derecha? Nada, nada, voy a esperar, voy a esperar No, no, voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar a que pase el viento Pero el viento es una locura ¿Cómo se ha movido en un momento? Estaba apuntando claramente a la izquierda Y de repente ha cogido y se ha ido por la derecha Nada, nada, voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar, se va a poner el helicóptero aquí delante Pues el viento es, el viento es una locura y va hacia todos lados No, no, no he visto yo un viento así en la vida Que se vaya para todos lados Lo normal es que el viento vaya en una misma dirección No ese viento que estamos viendo ahí Que de repente va para este De repente va para oeste Venga, vamos a esperar a que se vaya el viento ¿Qué? Tío, estaba el viento parado ahí, no me jodas Tío, ¿en serio no he dado con ese? Buah, no es fácil esta, eh No, 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 no es fácil esta, eh Joder A este le he pegado yo ahora mismo un tiro en la cabeza Dios, ¿se había quedado la bandera quieta en el cielo o no? El efecto Coriolis y la bandera Que me va a indicar el viento Creo que le veo Espera a mi señal Objetivo fijado Tengo identificación positiva de Inram Zagaev Tranquilo, no pierdas de vista esa bandera Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento ¿De dónde ha salido? Paciencia muchacho Espera a tener un disparo claro Esperamos Antes se ha parado la bandera, tío Mira, ahí está poco viento Poco viento Es que es increíble como no le he dado ningún tiro, tío ¿Y este qué? ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere este? ¿Dónde está este? Zagaev ha escapado de Inderne No, no, o sea, a Zagaev no le estoy dando ni un tiro, eh Yo con Zagaev estoy hasta los huevos ya, eh Yo con Zagaev estoy hasta los huevos ya No sé si he fallado ya cuatro tiros A Zagaev El viento está empeorando Puedes compensarlo o esperar a que pase Pero puede que él se vaya antes de que pare Tú decides Recuerda lo que te he enseñado Ten en mente la humedad variable y la velocidad del viento respecto a la trayectoria de la bala A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis Vale, creo que le veo Espera, objetivo eliminado Buen tiro, teniente Ya está Ya está, mira qué fácil Ya vienen a por nosotros Elimina ese helicóptero, nos dará algo de tiempo Buen disparo, teniente Ya está, tío Ya está Ya está, tío Le he pegado el tiro con viento y con todo Ya está No esperaba más Vámonos, capitán ¡Hostias! ¿Y eso quién ha sido? Porque el helicóptero lo hemos arribado a nosotros Voy, voy, voy Delta 2, 4 Aquí Alpha 6 Nos han descubierto Repito Nos han descubierto Ahora nos dirigimos al punto de extracción 4 Dios Alpha 6, Pajaro Grande en camino Tiempo estimado 20 minutos No llegáis tarde Andamos escasos de combustible Corto Capitán Igual hay que matar a esta gente, ¿no? Olvídate de esos tipos Tenemos que dejarlos atrás Vamos al punto de extracción Sí, sí Eso lo dices tú Muy confiado, ¿eh? A ver por dónde se supone que vamos, capitán ¿Vale? Madre mía, esto para ganar unos metros El salto este especial Capitán ¿Aquí qué? Punto de control Vale, vale, punto de control Vale, vale, vale Hay que pasar por aquí rápido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos El perrito, el perrito va a alertar a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Le di a uno ¿Te ha dado un perro? Bueno, vale, vale Estaba esperando al perro para matarlo Vale, vale Vale, espera Venga, va, te espero, te espero Pon una Claymore en la puerta justo delante ¿Y? Lo tengo Dios No, no se refería a atrás Se refería a la puerta delante Bueno, pues si hay más detrás de nosotros Vámonos Viene un helicóptero Dispara a ese cabrón Price, dispara al helicóptero Lo derribaremos juntos Sí, efectivamente lo voy a derribar Buenas noches, cabrón Vale, sí, sí Y ahora vámonos, Capitán ¡Mierda, corre! Espera, ya, claro No se lo tengo, Capitán ¡Mierda, mi pierna está machacada! ¡No puedo moverme! ¡Hostias! No, no, no Sí, sí, sí Vamos Y para Vale, vale No hay nadie más Vamos, vamos, Capitán ¡Hostias! Vámonos, vámonos, vámonos Ah, no llegan, no llegan Punto de control, punto de control Ahora aquí tiene que pinta De que van a aparecer más, ¿no? ¿No? Sí, sí Poco a poco He visto otro ¿Esto ha sido una nada? Sí, sí ha sido Lo tengo Bueno, 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 Capitán Vámonos de aquí Que eso es un helicóptero, ¿eh? ¡Hostias! Lo voy a tener que soltar un momentito, ¿eh? Le di a uno ¿Me he metido uno para allá? ¡Tomate! Blanco neutralizado Vale, yo diría que están, ¿eh? Yo diría que están Ya, ya, eso intento Pero es que pesas un poco, ¿eh? Amigo Vamos, 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 vamos ¿Por dónde se sale? Por aquí Por aquí Voy a ir por aquí, ¿no? Sí, sí Bájame y despeja las habitaciones Yo cubriré la entrada Poco a poco Hay un perro Hay dos perros Ya está, ¿no? Parece que estamos al descubierto Deberíamos movernos Sí, sí, vamos, vamos Vámonos, Capitán Eh, ¿por dónde? No lo sé, pero vámonos ¿Por aquí? Sí, por aquí Casi hemos llegado El punto de extracción Está al otro lado De ese edificio Vale, es decir Que vamos a tener que limpiar Este edificio, ¿no? Vale, ¿ya he visto por ahí cositas? Hostias Tres perritos aquí A los que no vamos a molestar Y a ti te voy a dejar aquí ¿No son estos dos? ¿Qué le disparo ahora? No, calma Te digo yo, tío No sé quién le ha disparado El primer tiro vale Pero el segundo No sé quién iba Mira la noria, ¿eh? Que veíamos Alfa 6 aquí, pájaro grande Esperando vuestra señal Cambio El helicóptero espera Una distancia segura Ponme detrás de la noria Donde pueda dar apoyo De francotirador Vale Un poco más al norte Un poco más al norte Recógeme y muéveme Un poco más al norte A ver Capitán Un poco más al norte Un poco más al norte Pues será por aquí ¿Está bien que te deje aquí? Recógeme y muéveme Un poco más al norte Un poco más al norte Para que pueda tener Un disparo claro Ah, ¿qué hay que ponerte aquí? Vale Es que me has dicho Detrás de la noria Aquí no es detrás de la noria Detrás de la noria Es ahí Vale, vale Vamos a ir poniendo Algunas Claymore por aquí ¿No, amigo? Yo qué sé, tío Por aquí mismo Por aquí Encuentra un buen sitio Para disparar y túmbate Pues aquí a tu veras No sé si tumbarme Porque tengo un poco Poca maniobra Pero ha echado Desde luego Vamos a tener que aguantar Aquí una oleada ¿Eh? ¿A dónde apuntas, capitán? Música de tensión Música de que Aquí se va a liar gorda De acuerdo De acuerdo, muchacho He activado la baliza Buena suerte Buena suerte, dice Alfa 6 Hemos fijado vuestra posición Aguantad pájaro grande Corto Tangos a la vista Deja que se acerquen Tomado, no veo nada, tío Wow Lo que viene Esperando para atacar Abre fuego Pues bien Se han hecho todos los muertos Prediga uno Vale ¿Dónde están? Blanco neutralizado Vale Vamos, vamos, vamos Le dio a otro Vale Vamos haciendo limpieza Blanco neutralizado Ok Eh, ¿qué me da? Muchos, eh Muchos, eh Vale, te voy a poner La distancia que le queda Al helicóptero Nos quedan 6 kilómetros Blanco neutralizado Vale, otro más por aquí Ok, fuera Se acercan helicópteros enemigos ¿Cómo? Oye, nuestro helicóptero ¿No puede venir más rápido? Ha quedado sin munición, eh ¿Esto es? No se sirve de nada esto, eh Hay que disparar al piloto, eh Si no disparas al piloto No vale de nada Eh, me quedo sin munición esto ¿Contemplaba a alguien que yo me quedase sin munición? Pero, es que ¡Hostias! Es que le he soltado 3 cargadores a... ¡Hostias! Y venga, es que ¿esto qué es? Es que le he soltado 3 cargadores al helicóptero, ¿sabes? Desde aquí es que le puedo dar... Sí, le puedo dar un tirito con la pistola Pero no lo voy a matar Hago cosquillas ¿Lo he matado? No Mira, eso sí Pues aquí casi que lo máximo que hago son cosquillas Ahora bien, si se acercan ya Otro tema ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un MP5 La verdad que he parado lo que tengo Oye, que te estoy disparando, amigo La MP5 no mata nada, tío Por favor Oye, es que no mata esto La verdad muy RPD Anda Vale, estos son los nuestros, ¿eh? Ah, que son los nuestros Venga, venga, ya, ya Está bajando, está bajando ¿Me cubren, no? Me cubrí mientras lleva este pobre hombre, ¿no? ¡Hostias! Tú, 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 tú ¿Pero esto qué es? ¿Me quieres cubrir que hay un francotirador? ¿Está apuntándome? No, no, no Se han apalancado aquí Dejame entrar, anda Dejame entrar Vamos, vamos, vamos Arriba, vamos Arriba ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que sigue disparando Capitán, ¿qué? Y ahora la puerta esta la podemos cerrar Si queremos, ¿eh? No queremos cerrarlo Pues nada, no la cerréis Acuestas Sí, acuestas Nos hemos llevado al capitán Por favor, el capitán Estaba perdido Bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar Eh, sí No sé qué está diciendo Sí, lo vamos a dejar aquí Esto es Soul, McTabby Sí, sí, sí Esto es otro momento Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Game over ¡Suscríbete!